... Momento del primer análisis a propósito de la cuarta cumbre de la CELAC. Nuestros invitados en este análisis que durará 20 minutos será Javier Flores Aguirre, analista internacional, y Santiago García, analista económico, con quien vamos a conversar sobre las expectativas que está generando esta cuarta cumbre de la CELAC y si realmente del discurso vamos a pasar a la acción. Santiago, Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este día. Bueno, comienzo con Javier. Javier, esta es la cuarta cumbre. En esta cuarta cumbre está bien reconocer que es un proceso nuevo, pero en la región se viene hablando de integración desde hace muchos años, ¿verdad? El tema es qué tanto hemos avanzado y qué tanto realmente vamos a pasar del discurso a la acción. ¿Hay decisión política en la región, a pesar de las diferencias ideológicas, de generar una integración regional de los países latinoamericanos y caribeños a efectos de poder lograr la erradicación de la pobreza que tanto se habla? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Me parece que en principio se quiere dejar atrás un mundo antiguo, un orden viejo, pero todavía no termina de nacer el orden nuevo que se quiere reemplazar, ese orden viejo. Se quiere reemplazar la vieja OEA, básicamente excluyendo a los dos grandes países del norte, Estados Unidos y Canadá, y se quiere generar un escenario en el cual hay mecanismos de integración, pero que todavía no queda muy claro exactamente cómo se van a consolidar en el curso del tiempo. A mí me parece que por ahora es mucho más una herramienta retórica que tiene demasiado sabor ideológico, este proceso de integración que no termina de consolidarse, es una perspectiva tal vez integradora económica, que sería la que más nos convendría, pero que siempre nos ha resultado como región muy difícil consolidar. ¿Qué saca la región reemplazando a la OEA para excluir a los dos países del norte, a Estados Unidos y Canadá, cuando la tarea la tenemos que hacer nosotros realmente, en términos de beneficios de la integración? Es decir, queremos conformar un bloque para decir, no estamos subordinados a estas grandes potencias, pero realmente hay una tarea que tenemos que hacer cada uno en nuestros territorios y de forma integral. Es una movida política sacar a dos actores de esa naturaleza y particularmente es una cuestión de no ir a Washington a resolver temas en la OEA. En mi opinión, eso es lo que más demuestra el sesgo político de esta integración, que creo que lo que precisamente hace falta es llegar a otros niveles de mayor compromiso en un tema mucho más vinculado a lo económico. Creo que políticamente somos muy dados a las grandes declaraciones, muy dados a la retórica, muy dados a firmar compromisos, instrumentos internacionales, incluso Ecuador, por ejemplo, los ha ratificado todos, pero eso no quiere decir que esos compromisos y esas declaraciones se traduzcan efectivamente en cuestiones prácticas y sobre todo en cuestiones que vinculan nuestras economías. Ese debería ser el norte de una integración realmente consolidada. Cuando uno piensa en el fenómeno europeo, piensa principalmente en fenómenos de integración de carácter económico. Creo que en América Latina hemos tenido mucho de retórica de hermandad, desde mucho tiempo atrás, del Congreso Anficcionico de Panamá de 1826, pero muy poco de ejecución ya en términos que realmente cuentan para la balanza comercial de nuestros países. Bueno, ya que estás entrando al tema económico, vamos a donde Santiago García, no sin antes recordar que la población de los países vivos de la SELAC asciende a 590 millones de habitantes, de los cuales 60 millones de habitantes viven en extrema pobreza y ocupamos 20 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Es un gran potencial, Santiago, pero como dice Javier, es más nos hemos enfocado en la parte política. Yo sé que todo tiene que ver con la parte política, pero esto tiene que ver con la política de soberanía, de dignidad, de reivindicaciones. Queremos excluir a Estados Unidos y a Canadá. Pero a la hora del té, al ciudadano común, yo creo que más le interesa es su propio bienestar. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los retos entonces de esta cuarta cumbre y los países miembros de la SELAC a efectos de poder lograr una integración efectiva que pase el discurso a la acción, como lo he dicho en repetidas ocasiones? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir al ciudadano es que la integración es un proceso político, económico, social, no de corto plazo, sino de largo plazo. A los europeos les ha tomado más de seis décadas estar al punto en donde han estado y con todas las limitaciones que tienen. Bueno, y ahí te interrumpo, no necesariamente el modelo europeo es el mejor de los modelos, pero además... Ha contribuido mucho, ¿no? Hoy está en un proceso complicado económico, que no hay tiempo para explicarlo, pero la integración creo que es el camino para América Latina. Y no coincido con Javier, una de las cosas fundamentales que necesitamos en América Latina es construir autonomía política, es construir espacios de soberanía. Esa es un poco la visión, no es que queramos o no ir a Washington, no es que queramos que esté el OEA o no, no es cuestión de siglas, es cuestión de decisión política para construir un futuro más o menos común, que no es fácil, y en eso sí está claro, para mí la SELAC es un espacio de diálogo, de concertación política, no es una institución como tal, por eso tenemos la UNASUR, que apunta a eso, a primero a definir unas prioridades políticas y luego viene una serie de compromisos económicos, sociales, que es lo que hay detrás, porque finalmente esto tiene que aterrizar en el bienestar de la gente, porque también podemos quedarnos, como lo decía Javier en esa parte, sí, ¿no? Mucho discurso, pero no aterrizar. Pero vamos entonces a esas prioridades políticas para ir aterrizando los temas, ¿cuáles serían entonces a tu criterio esas prioridades políticas para luego pasar a Javier y poder ampliar el análisis? Bueno, yo creo que es difícil explicar, ¿no? A mí me resulta muy difícil explicar incluso a diplomáticos, a analistas internacionales, a académicos, el tema de la autonomía, parecería que con la autonomía uno no come, no pasa nada, pero autonomía significa capacidad de autogobernarnos, de decidir nuestro futuro, y no hay que perder de vista que vivimos en un mundo de una geopolítica muy complicada en donde las grandes potencias, donde los países de mayor poder económico, ¿no es cierto?, influyen y nosotros necesitamos más bien autonomía en el sentido de estar unidos para poder enfrentarnos, por ejemplo, se me ocurre este momento, China, no es posible que Ecuador negocie solo con China, necesito armar todo el grupo, toda la posición latinoamericana para enfrentarme a los BRICS, a los países chinos, ¿no? Es decir, darle un peso específico, no ir solo porque solo somos pequeñitos. Pero eso significa autonomía política, porque puede ser que a otro país, a una gran potencia, no le convenga que China se relacione con América Latina porque son intereses políticos, que son normales. Pero esa integración para generar autonomía política, ¿cuál es el riesgo que nos... o cuál sería la amenaza de parte de Estados Unidos y Canadá para que nosotros no podamos tener esa autonomía política? Yo creo que... yo personalmente no uso la palabra riesgo porque entender las relaciones internacionales como amigos, enemigos, me parece que simplificamos mucho. No, en las relaciones internacionales hay intereses. Hay intereses, hay una realidad y cada quien busca su posicionamiento, pero lo más importante es que haces tu caso adentro. América Latina tiene que consolidar su proceso de integración política, y esto es uno de los mecanismos, no creo que sea el último, es uno de los mecanismos, para precisamente decidir cómo y cuándo, por qué, con quién nos integramos en el mundo, nos interrelacionamos con el mundo. Eso es difícil explicar. Pero para lograr esa autonomía política, mi querido Santiago, y voy ahora donde es Javier, requerimos decisión política, y el problema es que en la CELAC convergen varias ideologías, y en esas varias ideologías hay varios intereses, evidentemente hay unos que están más cercanos al norte, a Estados Unidos, otros que están más cercanos a los países asiáticos, y hay unos que están más cercanos a Mercosur, que básicamente son integraciones de carácter comercial arancelaria, otros que quieren el tema transpacífico, etcétera, etcétera. Es decir, se requiere decisión política. ¿Es factible lograr esa decisión política para integrarse al amparo de esa autonomía que menciona Santiago? Es sumamente complicado, pero insisto en que creo que lo más representativo de este grupo es lo que quiere dejar atrás todavía. La agenda, por ejemplo, que están trabajando todavía no está consolidada. Hay aspectos importantes de esa agenda, por ejemplo, el primer punto sobre reducción de la pobreza y de la desigualdad, que me parece que debe ser un compromiso claro en los países de la CELAC. Debería ser un eje central, pero tenemos que todavía caminar a construir cuáles son los detalles de esa agenda, más allá de la declaración pomposa de luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad. Creo que ese camino se está haciendo y es importante, es una agenda que camina hacia el año 2020. Yo lo que insisto es que todavía estamos mucho más seguros de lo que queremos dejar atrás como integración política, que lo que realmente nos va a articular entre todos los países y nos va a dar fuerza para poder negociar con otros bloques a nivel mundial. Porque, como tú acabas de recordar, es un bloque numeroso y sumamente importante, y lograr articular entre todos los mecanismos de negociación. Pero eso es parte de la dificultad. Como tú mismo acabas de mencionar, hay un peso ideológico en la región que puede ser que algunos países lo vean como un obstáculo para esa integración. Hay que reconocer también que cada uno de los países de la región tiene sus propias lógicas geopolíticas. Eso también puede ser un obstáculo importante en el momento de generar mecanismos de integración. Yo coincido en tener la autonomía política y la soberanía como región, pero aparentemente los latinoamericanos y caribeños como que vivimos con una especie de tortículos mirando atrás. Yo no digo que nos olvidemos del pasado. Yo lo que digo es no nos anclemos tan solo en el pasado, porque el momento que solo nos anclamos en el pasado, estamos estableciendo limitaciones para un presente y para un futuro. Reconocer los errores del pasado, las potencialidades del pasado, sí, pero vamos más allá, es decir, parecería que no sabemos pasar a la siguiente instancia mientras la ciudadanía latinoamericana y caribeña está exigiendo resultados. Ya no solo es la pobreza, también es el calentamiento global va a tener un impacto en el 2016, Santiago. Sí, precisamente, yo mencionaba al inicio de la entrevista, la integración debe ser vista como un proceso de mediano y largo plazo, un proceso político, hemos hablado de la autonomía, es la parte política, la parte económica y la parte social. En la parte económica tenemos unos datos aquí que acaban de ser publicados a nivel regional. El comercio entre nosotros en América Latina no llega al 15%, es decir, más comercializamos. ¿Entre nosotros? Entre nosotros. O sea, ¿qué integración está hablando? Entre los vecinos solo comercializamos un 15% de nuestras compras y ventas. ¿Y te paro ahí para aclarar algo? Por eso es importantísimo la construcción en estos procesos. Te paro ahí para poder aclarar ante la ciudadanía, porque cuidado, dice, qué contradicciones, cuando yo estoy diciendo no solo tenemos que centrarlo en el tema del comercio. Es decir, yo estoy hablando de no centrar una integración sobre el comercio y temas arancelarios, es decir, pero tiene que ver con economía, tiene que ver con entrelazados de los sectores productivos de la región, por favor. Bueno, entonces, lo que quiero decir con este punto es que los retos económicos son tremendos. Pero hay que empezar, o sea, lo importante es primero reconocer esta realidad, entenderla como un reto, o lo tenemos como un problema o lo entendemos como un reto. Entendido esto, nos cuesta, o mejor dicho, nos toca caminar mucho espacio. Tenemos un largo camino por recorrer la integración latinoamericana y la parte económica. No hemos logrado estructurar, hay una buena propuesta, pero toca trabajar, por ejemplo, todo lo que es el sistema financiero latinoamericano. Esa es una propuesta fundamental. Los chinos, los asiáticos, tienen su banco de desarrollo, tienen su sistema de integración fuera del sistema monetario estadounidense. Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Fundamental, la economía y la política van de las manos, son primos hermanos. O hago uno o hago otro. O me subordino a una cosa o construyo una alternativa. En la parte financiera necesitamos que funcione el Banco del Sur, nuestro sistema de reservas del Sur, porque precisamente hoy en este momento de dificultades económicas, de crisis económica que está atravesando América Latina en su conjunto, precisamente sería fundamental que hubiésemos construido y que sea efectivo. Pero yo lo entiendo como un proceso de un paso a paso, ¿no? Quisiéramos ir más rápido, creo que quizás en estas reuniones se hable de esa manera, con esa frontalidad, para ir más rápido, para que el discurso haya compromiso, compromiso político, y compromiso, siempre lo menciono, compromiso institucional. Ok, pero ya que tú mencionas el tema financiero también, y lo que se habla en términos de retórica, la nueva arquitectura financiera de la región, etc. Todo eso suena muy bonito, es que verbalizarlo, creanme, que suena muy bonito, enamora, atrae, toda la cuestión. Pero lo cierto es que es el Banco del Sur, que debería ser el articulador de los recursos que genera la propia región. No está funcionando, existe, está en membrete, el directorio no se ha formado y no se puede formar porque todavía no hay los aportes del capital, del Kutsky, para hacerlo efectivo. Ahí falta entonces decisión política. Por otro lado, Javier, incoherencias como esta, es decir, ¿dónde están las reservas de los países latinoamericanos y caribeños? ¿Están en la región? ¿Se están utilizando en la región? Entonces, ¿no hay incoherencia? ¿No estamos perdiendo el tiempo con estas cumbres, pregunto? A ver, yo creo que nuevamente es un proceso, creo que estamos en la misma página cuando decimos que este es un proceso largo, de largo aliento, que ciertamente hay que pasar de la verbalización, de las palabras, hay que pasar de la retórica a la acción, que es básicamente con lo que tú empezaste esta conversación. Y creo que en ese sentido, lo del Banco del Sur es una muestra de las dificultades de ese proceso. Es fácil verbalizar el Banco del Sur, es fácil decir, necesitamos una arquitectura financiera. Es mucho más sencillo hacerlo si tenemos un compromiso claro de todos los países y ponemos el dinero. Porque una cosa es decir, nos gusta la integración, otra cosa es cuando ya tienes que poner tu peculio o tienes que efectivamente arrimar el hombro para construirlo. Y creo que eso nos ha faltado, creo que estamos en un proceso de transición. Todavía hacemos más lo que queremos dejar atrás, todavía estamos perfilando exactamente a dónde queremos caminar y realmente lo vamos a hacer cuando demos pasos claros en la integración económica. Construir esa arquitectura financiera y hacerla efectiva sería una muestra clara de que estamos en esa página. Hasta eso, simplemente, esta parece una de las tantas cumbres que se han hecho tantas veces y que no han dado un resultado concreto en el curso de los años. Esperemos que en esta ocasión haya un cambio de rumbo y efectivamente los compromisos se suman con seriedad y haya un paso hacia una integración de carácter económico que dé luz a los temas políticos. Porque son dos cosas que van juntas y van de la mano. Si los países quieren una integración de verdad de la economía política, hay que generar también mecanismos de no dependencia financiera para hacerla efectiva. Pero, Santiago, más allá de la visión que puedan tener los distintos países representados por los diferentes líderes de la región, hay dos países o varios países que son grandes de dentro de la región y que tienen su peso específico y que pueden marcar un ritmo. Brasil, Argentina, México, por poner un ejemplo. Pero, sin embargo, Brasil va a los BRICS y la política exterior de Brasil no apunta específicamente a la región. Bueno, yo creo que sí apunta a la región. Me parece que, por ser un país tan grande, de una presencia, es la séptima o octava economía del mundo, Brasil, puede darse ese lujo. Yo creo que puede darse el lujo de ser, primero, un actor global, hay que entender, un actor global con un peso muy grande en la economía internacional, pero al mismo tiempo tiene la potestad, tiene la facilidad para mirar casa adentro, ¿no? Casa adentro, me estoy refiriendo a América Latina. ¿En términos prácticos qué ha hecho? Yo creo que falta más compromiso. En eso sí creo que podemos decirlo de una forma crítica. El gobierno brasileño apunta más, primero, a resolver, obviamente, sus problemas internos, su coyuntura política, a comprometerse muchísimo como actor global dentro de los BRICS y dejarnos, ¿cierto?, un espacio no tan importante para América Latina. Yo creo que en eso sí creo que el discurso debe ser mayor compromiso de Brasil. Brasil es una potencia económica, es una potencia tecnológica. Yo creo que tenemos mucho, muchísimo para trabajar con Brasil y el resto de países, pero no hay todo ese espacio porque como actor global se preocupa de su presencia en el mundo y descuida un poco a los partidos latinoamericanos. Ok, pero los países dentro de esta integración, y ya me van quedando tres minutos, tienen que también reconocer las asimetrías que hay a la interna dentro de la región, porque no es lo mismo hablar de Brasil que hablar de Ecuador, no es lo mismo hablar de Argentina que hablar de Bolivia, es decir... O de Antiguo y Barbuda, o países que son mucho más pequeños. Correcto, hasta más pequeños, o sea, hay ejemplos mucho más drásticos, si se quiere. Ahora, pero esta crisis económica global, cuyo impacto llega a la región, ¿podría ser un eje integrador? ¿Podría ser un eje de toma de conciencia de los líderes para ya ir concretando cosas, para ir ya aterrizando la integración? Porque también aquí hay un reto, y dice, bueno, ¿cómo vamos a arreglar la pobreza? Ya los países latinoamericanos vamos a dejar, y caribeños, perdón, ¿vamos a dejar de ser primarios exportadores, o tan solo sustentar nuestras economías en los commodities, y comenzar a trabajar en economías no petroleras, no apalancadas en los commodities, Javier y Santiago? Yo creo que es un reto, pero creo que va a ser más asumido individualmente por los estados. Veo muy difícil que esta crisis en particular sea asumida de manera efectiva por un proceso político derivado de esta cumbre. En mi opinión, eso va a ser una cuestión que se va a resolver mucho más a la interna de los países, y creo que el propio presidente Correa ha señalado eso, diciendo que los países ahorita no tienen cabeza para este tema, y que cada uno está preocupado en sus temas propios de cada uno de sus territorios. Y creo que en ese sentido, esta crisis podría ser, y podría ser asumida, si no creo que en la práctica resulte ese escenario que se derive. Santiago, te pregunto directo, directo al corazón de la región, ¿tenemos salida si no nos unimos frente a esta crisis global? Yo creo que no. Bueno, precisamente podemos ser optimistas o pesimistas, yo me voy por el lado optimista. La crisis tiene que ser vista también, los problemas del cambio climático, ambientales, sociales, pobreza, tiene que ser visto como una oportunidad. Y una oportunidad significa trabajo conjunto. Hay un principio que lo manejamos aquí en el Ecuador, y eso sería mi mensaje a esta cumbre, en el sentido de que hablamos en el Ecuador de la unidad en la diversidad. Y cosa extraña, Carlos, hemos revisado ayer las declaraciones de la Unión Europea, y también la Unión Europea utiliza esa frase, la unidad en la diversidad. Me parece que ese es el camino que necesitamos recorrer por América Latina. No podemos tener un modelo único de desarrollo, no podemos pensar igual todos, pero tenemos compromisos, salir de esta crisis, construir sociedades más equitativas, integrarnos económicamente, porque más trabajamos con otros países que casa adentro. Necesitamos una visión política y geopolítica frente al mundo, como latinoamericanos. Entonces, la mesa está servida. Yo creo que hay que trabajar bajo este principio, que en Ecuador lo decimos, ¿no? Unidad en la diversidad, y creo que sí es posible. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Santiago. Y hay un gran reto, porque aquí lo que se debe debatir es el cambio del modelo de desarrollo en general en el mundo. Es decir, hay una gran acumulación de unos pocos que está impidiendo el desarrollo de muchos países. Y esos pocos, que es apenas el 1%, tienen injerencia en las políticas mundiales. Y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Y si vencemos eso, recobraremos, o mejor dicho, obtendremos, la verdadera autonomía política que ustedes han hablado el día de hoy. Así es.